Estamos en el Festival del Hotel Dan Carton Tropical Colombiano Cocina Caribeña La cocina caribeña viene como fiel de expresión de una historia de siglos con un rico intercambio de culturas, costumbres y tradiciones de pueblos tan diversos que desde lejanos países de Europa, África y Asia unidos a los propios aborígenes americanos han conformado un singular perfil en los países que hoy integran la región la culinaria unas veces olvidada y otras rescatadas de manos de nuestras abuelas y que llevan en la memoria histórica, hoy se presentan al visitante desde una gran variedad de islas, muchos productos que llegan a nuestra mesa desde los mares colombianos, europeos y por supuesto de las regiones que integran el Chocón y las islas colombianas de donde nuestro atún es el mayor importado a esas islas por supuesto pues agradecemos a Patricia con todo su equipo de Copa Airlines que desde Medellín nos conecta diario 7 veces para llevarnos a todo ese Caribe tropical entonces invito a Patricia para que venga y nos cuente un poquito porque Copa tiene noticias nuevas y está llegando a más islas y nos está conectando con el resto del Caribe muy especialmente en este año todos un saludo muy especial, un saludo especial para la mesa principal muchas gracias a Manuel y a Daniel por esta invitación a ser los patrocinadores del festival para Copa Airlines el Caribe es una región que continúa creciendo es una región muy importante de nuestros 81 destinos que estamos actualmente volando actualmente tenemos 16 destinos que volamos dentro del Caribe todo a través del hub de las Américas en Panamá como lo mencionaba Dani, tenemos 7 vuelos diarios directos desde Medellín a Panamá igualmente nuestra operación es desde las 8 principales ciudades de Colombia y hoy les quiero hablar de nuestro destino o de nuestro último destino en el Caribe que fue el año pasado que lo anunciamos a inicios del 2018 iniciamos nuestra operación a Barbados Barbados es nuestro destino número 16 estamos volando desde el 17 de julio con dos frecuencias a la semana desde Panamá, los vuelos salen los días martes y los días viernes a las 9 y 30 de la mañana estamos llegando muy temprano a Barbados e igualmente el regreso es en horas de la tarde que le permite al pasajero disfrutar de Bridgestown que finalmente es la capital de este hermoso destino entonces no me resta más que pues invitarlos a que vuelen a través de Copa Airlines a que conozcan Barbados y conozcan los 81 destinos a los cuales volamos a través de Copa Airlines la aerolínea más puntual a nivel mundial muchas gracias a todos y bienvenidos gracias acabo de llegar la entrada coquilla del Caribe aquí yo